¡Ey el nex! ¡El orfanato! ¡Danza Kuduro! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Luchazo! ¡El rey! La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, mema ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Desde el juego que quema por dentro y lento te convierte en piedra ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas?